Hola, bienvenidos de nuevo a Universo Tequila. Estamos de manteles largos porque hoy tenemos como invitado a Francisco El Gallo Elizal. Muchas gracias. Nada más y nada menos. Qué chula, la verdad muy contento de estar por acá pasando una experiencia que me hacía falta. ¿Sí? Sí, como el hombre. Ah, me parece muy bien. Es que saborea el tequila así como tú nos lo explicaste, la verdad, para mí es otro rol. ¿Te imaginabas que al cambiar de una copa a otra, del caballito a la copa cuny a la copa, iba a cambiar? Fíjate que jamás me imaginé eso, a lo mejor por ti o la experiencia que tenemos, muchas de las personas que tomamos tequila, lo tomamos mal, la verdad. Exactamente. Hay una forma correcta, pues, y cada copita es para cada cual, ¿no? También, aparte, los sabores, los olores, todo está... A ver, tú, ¿cuál es tu preferido? O sea, de blanco, reposado, año, joseño, ¿cuál es el que disfrutas más? ¿Y cómo sueles tomarlo? Yo soy dependiendo del lugar mastero. Ah, ok. Yo he probado desde el extrañejo, este, blancos, jóvenes, viejos, de todo, de todo el tequila, pero también dependiendo del lugar donde esté, y aparte de la ocasión, que lo amerite, siempre me gusta disfrutar en ese momento, ¿no? Hay uno que me enseñaste el último, que yo tengo uno muy parecido a ese también, y ese me lo tomo nomás cuando sea en mi casa, en las roquitas, degustándolo en la noche, un vasito, y con eso, ¿no? De cristal. Coña, ¿qué era? Me gusta en ese. Sí, me gusta. Se va perfecto. Sí, me gusta. Pero aparte, déjenme les digo que me dijeron que después de cuatro tequilas, le da por cantar, y canta bonito. Y justamente le puso cuatro tequilas hoy. Ajá, así que, pues una papelina, ¿qué? Pues bueno, las cuatro de la mañana, y no he llegado a mi casa, ya se han de estar acordando, de mi madrecita santa. Y si la encuentro dormida, y un sordazo la despierto, que caliente las de harina, para que almuerce el muñeco. ¡Hola! Con la machaca. Con la machaca. Con la machaca, con la harina. Y el quesito. Así es, y la carita asada. Que no parte, no, puro norte. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, gracias a ti, gracias a mi compa George, que nos invitó. Porque fue maestra por acá, mi compa George, que aparte te pasa también, mi compa. Tiene, tienes como subconscientes que le, que mi voz le retoma la cora. Oye, te empezó a escuchar y yo, no, 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 no te creas, no te creas, no te tiene un especial cariño. Y aparte nos dijo, tenemos que ir a saludarla, y sobre todo, pues a vivir la experiencia, ¿no? Y aparte te trajimos el auténtico Cora de Guillo, la verdad que se lo voy a recomendar a todos. Mi gente, licor, sabrosón de frutas, es decir, cítricas, más bien, ¿no? Y aparte el café en espresso hace una combinación perfecta para hacer el auténtico Cora de Guillo. Y aquí está el universo tequila, aquí lo pueden venir a probar. Entonces, no se olviden del auténtico Cora de Guillo. Porque se mezcla muy bien con el tequila. Claro, ya lo viste. Claro, buenísimo. Ya lo viste que al final nuestro Cora de Guillo es delicioso. Con el último, ¿qué era el último? Era un extrañejo. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Ya estamos aquí, esta es su casa. Claro, gracias. Gracias.